Nos vamos con otra llamada, dímelo que te puedo complacer esta mañana Esa que se escucha el fondo por favor pongo Claro mamita yo te la pongo, bueno entonces nos vamos con este éxito Cumbia Urbana, radio científico, Willy23 y J3 Cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila en los panas La que baila en la mami hasta por la mañana y con ganas Y esto es pa' la doce, pa' la diecisiete, pa' la verdurera que tiene cadera como Jailo Y baila como se mueve Shakira, los hombres la miran y se reviran con su pantalón Caminando y meneando el vagón, se pone a bailar con toda la construcción Le mete de primera y doble traición, tiene carrocería como de un furgón Ven pa' acá, yo tengo lo que te gusta, déjate llevar Que este ritmo a ti te llama, así que gozalo con gran y pa' usted a bailar Y dale mueve, dale mueve el cheto, dale mueve pa' que vea los del gueto Pa' que bailen los blanquitos y los prietos y que gocen este trato completo Cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila en los panas La que baila en la mami hasta por la mañana y con ganas Y cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila en los panas La que baila en la mami hasta por la mañana y con ganas Este es la cumbia urbana pa' que baile tu tía, pa' que baile tu hermana Pa' que baile tu abuela, pa' que baile tu mamá, que lo baile la maquiladora Que le suban los viejitos a su grabadora, que esto se baila en el pasaje San Cristóbal Lo bailan las vecinas, lo bailan con las escobas, lo bailan en la lima, también en Corozal Lo bailan en la Seville, la ciudad del Sorsal Este ritmo se transmite por jeringa, se come y se disfruta como si fuera candinga Lo bailan las latinas, la catracha y la gringa Tírate un paso pa' que gocen en la finca, que el dembow está azotando bien asiso Quiero ver a todo el mundo dándole hasta el piso Yo soy un versátil cuando te improviso, mami a mi me gusta cuando mueves tu ese guiso Cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila en los panas La que baila en la mami hasta por la mañana y con ganas Cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila en los panas La que baila en la mami hasta por la mañana y con ganas Dale mami, dale mami, dale esa cachita, metes aquí, metes ese trasero de avispa Que se ve tan bueno, muévelo bien rico, saca ese pechito, ven y dame un besito Disfrútate esta cumbia, goza la completa, baila con tacones, zapatillas o chancletas Que nadie te para, que esto es gozadera, de derecha a izquierda mami mueve esas caderas Cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila en los panas La que baila en la mami hasta por la mañana y con ganas Cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila en los panas La que baila en la mami hasta por la mañana y con ganas Huepa, esto es mi flow de barrio, Willy 213, David el científico, Catra Man Y esto se baila despacio y con calma, esto se baila despacio y con calma Que de la pista pues se encarga Mario Palma, vos sabés Oye, esto si es cumbia, saludito pa' San Pedro, pa' La Lima, saludito pa' Progreso Raco, pa' Tegucigalpa Para todos los campos bananeros papá, los rapiditos, los colectivos, para todos los buceros, la ruta 2, la 4 Esto es para toda la gente humilde de parte de Willy el 213, Catra Man, David el científico, Mario Palma Que loquera Gracias 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 Gracias